Hola, ¿sabías que Dios puede cambiar tu corazón si tú lo dejas? ¿Quieres saber cómo lo hace? Pues quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Gracias por estar en tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida. Mi hermano, mi hermana, que estás atrás de esa pantallita, escúchame bien. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, Él te ha sanado, te ha levantado, te ha restaurado, pues es tiempo de que tú le des la gloria. ¿Cómo? Dando testimonio. Mira, llámanos o mándanos un mensaje a este número que ves abajo y di, yo quiero dar mi testimonio. Lo grabamos vía telefónica, lo grabamos, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Es tiempo de que tú te levantes. Ya Dios hizo su trabajo en ti. Ya Dios te sanó, te liberó y te levantó cuando estabas bien caído. Es tiempo de que tú ayudes a otras personas a que se levanten en el nombre de Jesús. Tus palabras pueden salvar muchas almas. Así que en este momento te pido que mandes un mensaje o nos llames y nos digas que quieres grabar tu testimonio. Bueno, mis queridos hermanos, ¿están listos para escuchar una historia impactante? Pues adelante, comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en testimonio. En esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega de aquí de California y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Teresa. ¿Cómo está mi hermanita Teresa? Muy bien, hermano. Buenos días. Aquí estamos bendecidos. Gracias a Dios. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo. ¿De dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene? Sí, hermano. Mi nombre es María Teresa Belmán López. Soy de originaria de Michoacán y tengo 15, somos 15 hermanos, mujeres y 6 hombres. Muy bien, hermanita Teresa. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Teresa antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tuvo ese encuentro con el Señor o con la Virgen. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, pues, mire, de mi niñez yo tengo muy bonitos recuerdos. Tengo muy bonitos recuerdos porque pues siempre fue alrededor así de, con mi mamá, mi papá y pues mis hermanos, los más chicos. Ya los mayores, pues ya ellos ya estaban acá. Y pues una niñez bonita. Yo no tengo este malo recuerdo. Siempre este, pues como todo, ¿verdad? Algunas veces, pues sí, carencias en algunas cosas, pero, pero no, gracias a Dios le digo, yo puedo decir eso, que mi niñez fue este, pues muy bonita. Y pues yo, lo que me recuerdo también siempre es que mi mamá, pues, desde chiquita, sí, desde que yo me recuerdo, este, siempre me llevaba a misa, rezaba en el rosario, y pues yo estaba muy apegada con ella y siempre estaba, pues, con ella. Por rezando ahí el rosario, las novenas. También ya este, tengo recuerdos así de ya cuando tenía como seis o siete años. Este, ella siempre me decía que fuéramos, está una capilla cerca de la casa y me decía, pues vamos a, para rezar el rosario y para que tú no reces una novena al niñito de atocha. Y yo le decía, ay, pero pues yo me quería salir a jugar, ¿verdad? Pero pues ya ella decía, primero vamos, rezamos el rosario y nos reza la novena, y ya después te vas a jugar. Y pues bueno, yo, ¿verdad? Con la intención, pues, de que sí me dejara salir a jugar, ya este, iba y rezábamos el rosario, pues ya les rezaba yo la novena al niñito de atocha. Entonces, este, pues, desde ahí sé que, ahora sé, pues que desde ahí, ¿verdad? Pues el Señor sembró ahí la semillita ahí, mi mamá, por medio de mi mamá. Y pues, este, así sí seguíamos, pues, yendo a misa, ¿verdad? Con ella y todo, aunque en realidad, pues, no sabía bien el significado, pero si nos llevaba y pues íbamos ahí con ella a misa y por rezando. Yo siempre veía eso. Nos ponía también cuando era el tiempo de que le íbamos a ofrecer flores a la Virgen y pues también íbamos. Este, al igual que, pues, ¿verdad? Hacer nuestro sacramento de comunión, confirmación, todo eso, pues, le digo, fueron, fue algo muy bonito, sí. Y, pues, ya, este, pasaron, pues, así, ¿verdad? Los años y, pues, igual seguíamos así con mi mamá y mis hermanos, todo así. Pero ya cuando yo tenía, pues, que empecé la adolescencia apenas a los 15 años, ay, pues, llegó el novio, ¿verdad? El novio, pues, bueno, me fui, pues, con el que es mi esposo, ¿verdad, ahorita? Ese vio tenía 15 años y, pues, me fui con él y ya, este, al poquito tiempo nos casamos solamente por lo civil. Este, y, pues, ya, este, igual de pasó otro tiempecito un poquito más y, pues, ya decidimos venirnos para acá, aquí a Estados Unidos. Este, yo ya tenía tres meses de embarazo apenas y, pues, este, veíamos, pues, que allá no, no se podía estar, pues, ¿verdad? Como para darle un mejor, pues, mejor, este, pues, estar mejor, ¿verdad? Y, pues, ya con una, un bebé o una niña, pues, ya iba a ser más difícil porque ya, pues, casi no había trabajo y todo así. Y, pues, decidimos venirnos para acá. Y, pues, ya acá, este, nos venimos. Gracias a Dios, pues, también nos abrió los caminos todo bien. Y, pues, ya, este, después de los meses, pues, ya nació acá mi niña, la mayor. Entonces, este, pues, ya desde siempre, desde siempre, este, veo que Dios y Mamita María siempre han estado, han estado, este, con nosotros, ¿por qué? Bien. Cuando ya llegamos acá, mi niña tenía un año y dos meses. Y, este, un día, pues, veníamos, ¿verdad? Así, este, de visitar a una de mis hermanas y, pues, resulta que tuvimos un accidente. Este, una persona, pues, iba bajo la influencia de alcohol y, pues, nos chocó. Y, pues, el golpe fue muy fuerte y, pues, todo fue del lado de donde iba yo. Entonces, este, pues, estuve muy grave en el hospital. Mi esposo también y de mi niña, gracias a Dios, su piecito, pues, verdad, se le quebró, pero, gracias a Dios, este, estuvo, fue nada más eso. Y, pues, de mí, este, fui la que estuve, este, pues, más grave, ¿verdad? Me dicen así que, no, en verdad no sé cuántos días o cuánto tiempo estuve en coma. Este, y, pues, yo no sabía que tenía esposo, yo no sabía que tenía mi niña. Y, dicen, pues, cuando yo, yo desperté, estaban dos de mis hermanas conmigo, ahí en el hospital. Y, me dicen ellas, pues, que yo les preguntaba por una señora y yo les decía, ¿dónde está la señora que, que vino a movermele a todos los aparatos que yo tenía conectados? Bueno, porque tenía fracturado todo el lado derecho, desde la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera. Entonces, estaba completamente, pues, estaba, pues, me dicen muy mal. De hecho, que los doctores les decían que yo no iba a quedar bien. Podría quedar mal de la mente, podría quedar inválida. Pues, ellos decían, ¿verdad?, muchas cosas. Entonces, este, cuando yo les dije a ellas que yo buscaba a la señora que me le fue a mover a todos los aparatos, ellas me decían, yo las veía a ellas llorando. Una a la otra se veía y solamente lloraban, pero yo no sabía por qué. Y, ya nada más, una me dijo, una de ellas me dijo, no, dices que no ha entrado nadie aquí, nada más estamos nosotras tres. Y yo seguía con lo mismo. Sí, la señora que vino me le movió a todos los aparatos que yo, pues, que yo tenía, ¿verdad? Entonces, este, una de mis hermanas me dice, mira a quién tienes debajo de tu brazo izquierdo. Pero, como le digo, yo no me podía mover. Ya, este, ella me enseñó. Y debajo de mi brazo izquierdo, una de ellas, de mis hermanas, me había puesto la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, este, ya ellas, pues, seguían llorando. Porque ellas decían, es que aquí no entró nadie. La que ha estado aquí, dice, ellas empezaron también a decirme, fue la Virgen de Guadalupe que vino. A movertele a esos, este, pues, a los aparatos que tenía, porque, pues, nadie más ha entrado. Y yo la tenía, ella, así, en mi hombro, pues, izquierdo. Y por eso ellas lloraban. Yo no entendía por qué lloraban, pero era por eso. Entonces, este, como le digo, pues, los doctores decían eso, ¿verdad? Que, pues, yo no iba a quedar bien. Que yo no iba, no iba a estar, pues, bien o de la mente. O iba a quedar inválida por todos los golpes, pues, y fracturas. Todos los tan fuertes, pues, que, que tuve en ese accidente. Pero, mire, gracias a Dios y a la intercesión de Nuestra Madre Santísima, este, antes del mes de estar en el hospital me dieron de alta. Y me empecé a recuperar, pues, muy pronto. Ellos, en las terapias que me mandaban a hacer todo, este, pues, se quedaban sorprendidos porque decían, ellos pensaban, le habían dicho que yo iba a tardar entre seis a un año, seis meses a un año en que yo me recuperara. Y no fue así. Antes del mes, le digo yo, ya estaba mejor. Y sí tuve que seguir, pues, en terapias después de que salí del hospital. Pero mi recuperación fue muy pronto. Me comencé, pues, a recuperar y, pues, mi esposo también. Ya después, este, yo empecé a recordar que, pues, ya tenía a mi esposo, que tenía a mi niña. Este, y comencé a recordar, pues, todo, ¿verdad? Tenía, pues, mis hermanas y todo. Ya me dijeron qué fue lo que pasó y todo. Entonces, este, ya cuando vieron de alta, pues, le digo, seguí en la recuperación aquí en la casa y todo. Pero, lamentablemente, yo no me daba cuenta. Yo no me recuerdo de yo haber dicho o haberle dicho a mi esposo, vamos a la iglesia a darle gracias a Dios. Yo solamente decía, no, pues, ya, ya estoy recuperándome. Pero no me recuerdo de, sí tenía mis imágenes de la Virgen y todo, mi Cristo, pero, pues, nada más hasta ahí. Este, y, pues, a veces, de vez en cuando, pues, sí, este, íbamos nada más a misa, pero, o a mí me gustaba ir a la iglesia cuando, cuando estaba sola a la iglesia. Yo siempre decía que, que me gustaba mejor ir cuando estaba sola porque así no me interrumpía ni nada. Entonces, este, pues, ya, no le digo, nos recuperamos y, pues, mi esposo comenzó a trabajar. Yo, igual, comencé a trabajar. Pero seguimos, seguimos, este, en las cosas del mundo, hermano. Seguimos en las fiestas. Seguimos, este, pues, sí, como diciendo, ya estoy sana, pues, ya, ya estamos sanos, pues, a seguir la vida como pensábamos que era. Pero ahora lo veo que, que, pues, no, no, no era algo bueno. Porque, pues, sí, le digo, íbamos a fiestas. A mí me gustaba tomar y me gustaba, yo decía que yo tomaba puro tequila. Este, y le digo, pues, a veces iba a misa, a veces, pero no ponía atención. Llegaba, este, tarde a misa y era la primera en salir antes de que diera la bendición porque decía, no, 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 no quiero, este, esperarme como, me ponía, me estacionaba donde yo quería y decía, me tengo que salir antes para, para no estorbarle a la gente que ya va a salir. Pero le digo, no, no nos dábamos cuenta ni me había dado cuenta del milagro que Dios había hecho en, en, pues, en nosotros, ¿verdad? Querían darnos esa segunda oportunidad porque en ese tiempo luego solamente estábamos con mi esposo casados por el civil, no estábamos por la iglesia casados. Y, pues, así, así pasó, pasó el tiempo, pues, nosotros luego en las cosas del mundo y todo eso así. Y ya en el, en el dos mil doce, este, murió mi papá. Y, pues, usted sabe, ¿verdad? El dolor de la muerte de un padre, pues, es, es muy, muy feo. Pero, como dicen, pues, pues, Dios se vale de todo, ¿verdad? Para, para volver, que volvamos a, hacia Él. Entonces, este, ya que murió mi papá, pues, ya a veces reza la novena y yo empecé a sentir como ese, ese deseo de seguir rezándole el rosario, de seguir ofreciendo el rosario a mi papá, yo decía, este, para que, ay, yo voy a seguir rezando el rosario por mi papá para que Dios lo tenga, este, que ya Dios lo tenga en su santo reino y, pues, que esté bien. Y así comencé, comencé a rezar el rosario, a rezar el rosario, aunque al primero, al primero, le digo, se me hacía muy difícil porque comenzaba a rezar el rosario y me quedaba dormida, o luego, hermano, yo rezando el rosario y mirando la televisión. Ay, Dios mío, ahorita digo, ay, Virgencita, perdón, Señor, porque, qué ignorancia. Entonces, este, ya después, ya después que saliste, que seguía, pues, así rezando el rosario, un día, este, ay, perdón, porque me, porque aquí, pues, yo le doy testimonio, hermano, de que ese es un testimonio de que el santo rosario es tan poderoso que nuestra Madre Santísima siempre intercede por nosotros. nunca nos deja, ella siempre, yo siempre lo he dicho, gracias, Madre mía, porque gracias a ti me llevaste a los pies de tu hijo y siempre le agradezco a ella. Y yo le doy el testimonio de que por el santo rosario me fue comenzando a cambiar, me fue comenzando a quitar los vicios, los gustos que yo tenía por la música del mundo. me fue empezando a quitar lo malhablada que yo era, me fue quitando lo pelionera, hermano, me fue quitando el gusto por el tequila o la cerveza. Este, y pues también, verdad, muy soberbia, presumida, de todo lo, una mujer muy altanera, era muy, muy feo, muy, muy mal que estaba. Y este, y pues poco a poco le digo, me fue dando así el gusto por las cosas de Dios, como ya ese llamado más a ir a misa, a ir este, a aprender y a escuchar más de Dios, a rezar, este, otras novenas o así, algo que antes pues no, no hacía. Y después ya de eso, este, pues seguí, yo seguí rezando así el rosario y empecé, pues yo a sentir ese cambio en mí de que ya no me gustaban todas esas cosas. Empecé a dejar amistades también, que ahorita digo, gracias a Dios me quitó todas esas amistades, porque, pues sí, ya ve que también influyen un poco, ¿verdad? Aunque no nos forzan a nada, uno toma su decisión, pero yo le doy gracias a Dios que de todo eso me dejó, ahora sí que me quitó todo eso. Y también, este, como le digo, no estábamos casados con mi esposo. Entonces, en el 2013, ya tenía un año rezándole el rosario, y ya había comenzado, pues el Señor a hacer esto en mí, ¿verdad?, de ir quitando todo eso, poco a poco. Este, fue que mi esposo desde siempre sí decía, vamos a casarnos por la iglesia. Pero yo, por mi soberbia y orgullo y todo, siempre yo era la que le decía, no, así estamos bien, y no, así estamos bien. Y así fueron pasando los años, pero le digo, ya en el 2013, este, un día resulta que, como él siempre me decía que si no, que nos casáramos, y yo le decía no, no y no. Entonces, en ese 2013 igual, yo, fui yo la que ahora le pedí matrimonio a él. Un día veníamos, este, de un lado, ¿verdad?, y, pues, ahora sé que fue, pues, el Espíritu Santo que dijo, ya, ya es tiempo. Este, recuerdo que venía mi esposo manejando en el freeway, y, pues, yo le bajé así a la radio, y que le digo, ¿te quieres casar conmigo? Yo le propuse ahora el matrimonio, pues, él me dijo, me respondió, sí. Y le dije, ah, pues, entonces, vamos a ir a preguntar a la iglesia, a ver qué y qué vamos a necesitar. Y, pues, sí, eso era un miércoles, hermano, y para el sábado nos fuimos a preguntar a la iglesia qué y qué necesitábamos. Se hicieron todos los trámites y todo. Para casarnos nos dieron, pues, el tiempo, ¿verdad?, como seis meses para que, para la boda. Entonces, este, es otro fruto del Santo Rosario, el que después que mi esposo sí me pedía matrimonio, yo le decía, no, tenía un año rezando el Santo Rosario, y ahora fui yo la que le pedí que se casara conmigo. Es una gracia del Santo Rosario que, que el Señor pues tocó mi corazón para que ya le dijera que sí, que ya le dijera que sí, que sí, no, me quería, pues, casar. Entonces, este, ya que arreglamos todo, este, pues, usted sabe, ¿verdad?, el, el enemigo, Ave María Purísima, no se iba a quedar de brazos cruzados. Y, pues, mire, este, estaba yo en los preparativos de, de la boda, y faltaban tres meses todavía para la boda, pero estábamos, pues, en preparativos, y yo andaba, pues, con, con todo eso que tenía muchas cosas por hacer. Y un día, pues, salí, salí con mi hija, la mayor, este, que íbamos, pues, a, a seguir, ¿verdad?, los preparativos que nos faltaban. Y fuimos aquí a una, a la tienda cerca de aquí de la casa. Y, pues, sí, sin, sin buscarlo ni nada, este, tuve un accidente que, gracias a Dios, no fue, no fue mi culpa, y también, gracias a Dios, fue el puro susto, no fue nada de gravedad. Entonces, este, yo, pues, todavía no entendía muchas cosas. Yo, pues, nada más decía, ay, pero, ¿por qué ahora que estoy haciendo las cosas bien, me están pasando todas estas cosas? Ahora sé que eran las, este, trabas, pues, que ponía el enemigo, ¿verdad?, porque sabía que, que ya no le íbamos a ir. Entonces, este, pues, al fin, mire, gracias a Dios me dio licencia de salir de ese problema, todo se arregló y todo estuvo bien, y ya, pues, se llegó el día, el día de la boda. Y, pues, ya, este, para la gloria de Dios, pues, nos casamos, y, pues, ya, el Señor, este, yo, ese día de la boda, yo entré, yo iba, pero iba llorando. Yo sé que a lo mejor las personas pensaban que era, que iba llorando porque no me quería casar, pero no era eso, era esa alegría, era un gozo, era algo que, pues, no, no se puede explicar, no lo puedo explicar más bien, de que el Señor, pues, nos esperaba con los brazos abiertos y, y, así como yo iba llorando, él estaba llorando. Pero, de alegría porque, porque ya íbamos a estar, pues, bien con él. Y, pues, ya, le digo, nos dio la gracia de casarnos y, pues, ya, ahora sí, ya lo podíamos recibir, ya comenzábamos a ir, pues, a misa cada domingo, pero igual, pues, yo, este, seguí, seguí rezando el Santo Rosario y también, pues, con mi esposo le comencé a decir, vamos a rezar el Rosario y hay que rezarlo. Entonces, así pasaron otros años y ya para el 2016 me invitaron a vivir un, un retiro, un encuentro, decían, ¿verdad? Y, pues, yo les dije, sí, yo sí quiero ir y fui. Entonces, este, pues, ahí igual tuve, pues, una experiencia muy bonita con nuestro Señor porque, pues, la verdad nunca, nunca, nunca había yo vivido un retiro. Entonces, este, yo sentí el abrazo del Señor. Es algo inexplicable, le digo, este, cómo Él me esperaba, así, con los brazos abiertos y de ese Padre que te espera con los brazos abiertos diciendo, aquí estoy, hija, esperándote y fíjese que el abrazo que Él me dio fue por medio de una alabanza, una alabanza que, que en ese abrazo que Dios me dio, Él me dijo, tú eres la niña de mis ojos. Y fue algo muy bonito, muy hermoso, algo que no se puede explicar con palabras. Es una, algo, no, no sé cómo, cómo explicarlo. Pero, pues, igual yo, este, fue algo que viví muy bonito, me dio la gracia de, de darme cuenta, de ver de todos mis errores que yo había cometido, de pedirle perdón a mi esposo y a mi hija, ¿verdad?, por muchas cosas que, que yo les hice. Y, este, y, pues, igual ya en ese mismo, en ese mismo año, igual, este, después de que vivía ese retiro, me comencé yo a sentir enferma, empecé a sentir, este, muchos dolores de cabeza, me comenzaron a sentir muchos mareos, este, empezaron a salirme como que yo tenía muchas enfermedades, yo sentía, este, luego, dolores de cabeza, mareos, este, en mi corazón, mi tiroides también, me dio ansiedad, me dio depresión, muchísimas cosas de enfermedades. Y comencé, pues, ¿verdad?, a ir con doctores, pero siempre estaba en la misa, pues, también siempre pidiéndole a Dios. Entonces, este, fui con diferentes doctores, diferentes especialistas, pues, ellos como médicos me hacían los estudios, ¿verdad?, este, MRI, CT scan, me sacaban sangre de todo, de todo, de todo. En una vez, en una sola vez, me sacaron 30 tubitos de sangre para hacerme exámenes de todo, para ver qué es lo que me estaba ocasionando ese problema. Entonces, este, pero todo me salía bien, los resultados, este, me decía el doctor, no, este, pues, todo te salió bien, pero te voy a pasar con este otro especialista, y así me traían, con un otro especialista, otro, y otro, y otro, y que ya ahora con el neurólogo, y después que con el especialista del corazón. Bueno, le digo, con diferentes tipos de doctores estuve, este, tenía yo citas por, como me sentía, pues, era enferma. Entonces, este, también hubo en dos, dos ocasiones, este, tuvieron que llevarme de emergencia al hospital, porque igual me sentía muy enferma, aparte de ansiedad y depresión, todo eso, yo sentía que ya me iba a morir. Sentía que me moría, y, pues, me hacían los estudios y todo ahí en el hospital, y, pues, usted está bien, usted no tiene nada. Y yo salía, pues, ya me daban de alta, yo salía enojada, y salía, es que ellos no me entienden, ellos no saben, este, necesitan hacerme más estudios, yo siempre decía eso, porque no, este, no saben lo que ellos, yo me siento muy mal. Pero en ese entonces yo no sabía que eran los ataques del enemigo, Ave María Purísima, que estaba yo pasando. Entonces, este, en una noche, pues, igual yo no podía dormir, por el dolor que tenía en mi cabeza, por el mareo, palpitaciones, todo, algo muy feo. Yo sentía que, pues, como que ya me iba a morir. Entonces, este, pues, yo cerré mis ojos porque, pues, mi esposo y mi niña ya estaban dormidas. Y, pues, igual le digo, no me dormí porque no estaba dormida. Entonces, al cerrar mis ojos, sin estar dormida, como le digo, yo escuché una voz que me habló en mi oído, pero no sé cómo explicarlo. Y esa voz me dijo esto, mire, me dijo, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Tú eres, tú eres la niña de mis ojos, tú eres la niña de mis ojos. Y yo abrí los ojos, pues, buscando la voz. ¿Quién me dijo eso? Yo decía, ¿Quién me lo dijo? Volte a ver a mi esposo, él estaba ya dormido, mis niñas igual, dormidas. Pero yo dije, Señor, esa fue tu voz, porque tú ya me habías dicho en ese retiro estas mismas palabras, que yo soy la niña de tus ojos. Y yo me quedé en paz, me quedé tranquila, dándole gracias a Dios, porque yo sentía esa tranquilidad como, así de, 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 como un niño, ¿verdad?, que su papá le dice, no, no tengas miedo, mijo, yo aquí estoy contigo. Así yo me sentí. Entonces, después sí pude ya descansar, pude dormir tranquila, pero igual seguí, este, ya por otros días seguí igual, que me sentía mal y me sentía mal. Este, y pues seguía igual, me mandaban con doctores, doctores y otro doctor, y más estudios y más estudios, y pues todo salía bien, todo salía normal. Entonces ahora, este, pues yo ahora sé, ¿verdad?, que, que el Señor ha permitido, o que Él me estaba diciendo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo en lo que vas a pasar. Porque le digo, este, sé que, que pues esa era como Él iba a comenzar esa purificación, a purificarme de todos mis pecados y errores que cometí en mi juventud. Porque también le digo, mire, por ignorancia, cuando pues estaba más joven, este, y la verdad yo no sabía, sabía que Dios existía, pero no, no lo conocía, no sabía muchas cosas. Y este, y pues yo, cuando había algún problema o me sentía algo así, yo iba a que me leyeran las cartas, yo iba a, leía los horóscopos, hacía recetas para que, para la buena suerte en Año Nuevo y todo eso. Y en mi ignorancia, le digo, yo pensaba que eso no era malo, porque en esos lugares yo veía imágenes de la Virgen, yo veía imágenes de San Judas, veía imágenes del Sagrado Corazón, y yo decía, no, pues ellos son buenos, porque tienen aquí las imágenes de Jesús y de María. Y en mi ignorancia, le digo, pues yo creía que todo eso era de Dios. Pero, hasta que Dios me quitó esa venda de los ojos, y comencé a saber que, que todo eso no, no viene de Dios. Nada de eso de la, tampoco yo no sabía nada de eso de que era la nueva era, que, tantas cosas, hermano, que el, que el enemigo se vale para engañarlo. Entonces, este, no, no sabía nada de eso hasta, hasta ahora, le digo, que Dios nos ha ido poco a poco, ¿verdad? Y, pues, uno aprendiendo y, pues, buscando, ¿verdad? Lo que solamente Él es la verdad. ¿Cómo se dice este? La verdad del camino en la vida, ¿verdad? Creo que es así como que solamente Él. Y, pues, como le digo, yo pensaba que eso no era malo. Entonces, este, pues, salir yo dejando todo eso. Usted sabe que el enemigo, Ave María Purísima, no se iba a quedar, este, quieto. Ni se iba a quedar en paz, dejando, pues, ya ir a, ¿verdad? Como veciéndose y ya dejándome ir. Entendí que todo lo que yo sentía, eso de sentirme enferma y todo eso, era por todo eso que yo había hecho. Porque había abierto muchas puertas que, pues, sin saber, ignorantemente, este, las abrí sin saber. Pero, pues, mire, este, pero el Señor, por su misericordia, este, me ha perdonado y me ha liberado también de todo eso. Porque había veces que, que todavía, pues, hace un poco, un tiempo atrás, este, llegaba yo a misa y empezaba igual a sentirme mal, a sentirme mal. Yo, yo sentía que, este, me sentía bien mareada, sentía que me iba a dar como un infarto porque sentía que el corazón se me iba a salir, yo así sentía, en cuanto llegaba a misa. Y, y luego escuchaba una voz, pero sé que esa voz no era del Señor porque me decía, salte, vete al baño porque te vas a morir aquí. Entonces, yo no me salía, yo decía, ay, Señor, aquí estoy, estoy aquí en tus manos, Señor. Pero no me voy a salir, yo aquí me voy a quedar, Señor, que se haga tu santa voluntad. Y decía, sí, repetía mi pensamiento, pero no me voy a salir. Y ya, este, comenzaba la misa y así estaba toda la misa hasta cuando ya llegaba la consagración. Todo eso que yo sentía se me iba, se me quitaba. Y ya se terminaba la misa, ya cuando recibía a Cristo y todo ya, yo me sentía ya normal. Me sentía así ya bien. Ya no sentía todas esas sensaciones tan feas que, pues que en ese momento, este, yo sentía. Entonces, este, así fueron, le digo, varios domingos, varios domingos que yo estuve yendo así. Y pues ya hasta que, hasta que un día, este, igual, llegué sintiéndome, pues también así muy, pues mal, ¿verdad? Entonces, ahí en la iglesia está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Primero, pues llegué, ¿verdad?, haciendo reverencia ante el Sagrario y, pues, diciéndole, ay, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, este, tú sabes cómo vengo, pero aquí estoy. Pero, oh, pero se me, se me olvidaba, mire, se me estaba pasando esto. Pero antes de, de llegar aquí a este punto, este, se me estaba pasando decirle que cuando salí de ese retiro, este, comencé yo a ir a un lugar con unas señoras que vendía un té. Y como ahí se juntaban muchas señoras, yo llegué a, con ellas y, pues, yo quería que todas ellas conocieran y vivieran y conocieran a Dios, que tuvieran esa experiencia. Porque, pues, yo escuchaba muchas cosas que ellas hablaban ahí, que se quejaban o de cosas así. Entonces, pues, yo comencé con la señora que, que vendía los té. Y yo les dije, este, la comencé a invitar y comencé a invitar y, pues, bueno, ya ella decidió ir. Tuvo su encuentro con el Señor, gracias a Dios. Y ahí seguimos invitando a más personas. Seguí, este, hablándole. O sea, yo le hablaba a todas las señoras de, de que Dios está vivo, de que Él existe, de que nuestra Madre Santísima también siempre intercede por nosotros. Y ya este, pues, sí, en, en una sola vez fueron como nueve mujeres que decidieron ir a conocer. O sea, porque uno les daba su testimonio, lo que Dios había hecho en uno, la poquito, ¿no? ¿Verdad? Un poquito que les decía a uno, ay, esa experiencia tan hermosa, ese encuentro con el Señor. Y, pues, sí fueron varias mujeres de ahí que fueron a, a vivir ese retiro, a tener ese encuentro con Jesús. Entonces, como le digo, mire, pues, el enemigo no se iba a quedar quieto. Este, un día llegó un indigente a ese lugar. Mire, hermano, haga de cuenta, la cara, o sea, el rostro de Cristo, los ojos de Cristo, digamos que llegó Cristo en persona, por medio de ese homeless, un homeless. Llegó a pedirle algo de comer ahí a la señora que vendía. Y nada más nos quedamos sorprendidas porque era su cara, sus ojos, así, muy bonitos como Cristo. Yo decía que, ¿verdad? Yo decía así. Y, entonces, así, el muchacho siguió este, siguió yendo y un día, este, se me arrima a mí y me dijo que si le podía dar un dólar. Y yo le dije, sí, pero, pero antes de esto le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y que nos va diciendo que se llamaba Jesús. Él no hablaba mucho español, pero dijo que se llamaba Jesús. Y, pues, nos quedamos sorprendidas más porque decíamos, sí, pues decíamos, ay, Dios mío, veniste tú aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, este, eso pensábamos, pero le digo ya cuando este muchacho siguió yendo, ya siempre le digo esa vez que se arrimó que si le podía deudar este algo, un dinero, y le dije, pues ya le di, ¿verdad? Entonces, como él está muy alto, este, se agachó un poquito así hacia mí como a darme las gracias y me estiró su mano, pero con su cabeza me pegó muy poquito así en mi cabeza, como un tope así, poquito del lado derecho. Y, ¿sabe qué? Yo ahí sentí que algo entró en mi cabeza, algo feo, porque volvió la ansiedad, volvió la, ese mareo, volvió todo eso otra vez. Entonces, este, pues así, así seguí, ya, ya empecé a dejar de ir ahí porque, pues, ya no podía, no podía manejar porque se andaba así mareada, con dolor de cabeza, toda ansiosa, y yo decía, ay, Dios mío, pero, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué fue así? Y, pues, bueno, yo dejé de ir, también esa persona, ese indigente dejó de ir también, y ya, este, seguí, pues le digo así sintiéndome mal, pero ya después, este, nos dimos, pues cuenta, ¿verdad?, de que me di cuenta más que nada yo que ese fue un engaño del enemigo, fue un engaño del enemigo porque dijo, ah, sí, con que tú estás llevando aquí a muchas al retiro, con que tú le estás hablando tanto de ellas a, y de Dios, a ver si es cierto. Y entiendo, ¿verdad?, como dicen, el Señor permite lo que Dios permite solamente. Entonces, este, pues sí, yo así lo miré, ¿verdad?, que permitió, pues, que el enemigo, sí, me tocara un poquitito, sí, en eso de mi salud, haciéndome sentir enferma, haciéndome sentir enferma y enferma, y siendo que no estaba enferma. Y ya, este, pues así pasó, le digo, ya, este, con todas las señoras, pues, ¿verdad?, que sí tuvieron ese encuentro con el Señor. Y luego, yo todavía no entendía muchas cosas, pero ahora, pues, ya lo entiendo de que, de que, pues, sí, fue, fue un, este, el enemigo que dijo, pues, a ver si es cierto que, que vas a seguir llevándole más personas, a que lo conozcan. Y, pues, sí, me quiso callar, ¿verdad?, y, pues, quedar quieta en mi casa, porque, le digo, yo no podía manejar, no salía casi, porque siempre estaba mareada. Día y noche, día y noche, yo estaba mareada y con dolor de cabeza. Y un día yo abrí la Biblia y yo le decía, ay, Señor, ayúdame, mira, yo sé que todos los dolores son feos. Yo, si es un dolor de brazo, si es un dolor en la pierna, en el pie, pero en la cabeza yo decía que era lo peor, porque cuando traes un dolor en el brazo, traes el dolor en el brazo, pero estás bien para poder manejar, para poder ir a atraer tus niños de la escuela, para poder hacer tu quehacer, para poder ir a, pues, hacer, ¿verdad?, los mandados que tenga que hacer uno. Y cuando uno está así todo mareado y con dolor de cabeza, no puedes manejar, no puedes salir. Yo nomás quería estar acostada, porque después escuché un testimonio de un sacerdote, ¿verdad?, y haga de cuenta que ahí mismo me estaba hablando a mí, porque así como el enemigo le dijo a él, ¿verdad?, pues, con malas palabras, ¿verdad?, yo lo agarré para mí, que me dijo a esa, en malas palabras, dice, este, la quiero tener ahí postrada por, pues, sí, por andar, ¿verdad?, yo hablándole de Dios a las demás personas. Entonces, este, yo estuve hace mucho tiempo, yo nada más estaba acostada, no podía hacer nada porque siempre mareada, mareada y dolores de cabeza y todo así. Pero ya este, ya después, un día le digo, yo abrí la Biblia y yo, pues, le decía al Señor, le pedía, porque le decía a Dios mío, es que yo tengo mis niñas, Tú sabes que me necesitan, necesito llevarlas a la escuela, Señor, necesito hacerme, pues, ¿verdad?, los quieceres de la casa, la comida. Ayúdame porque yo no puedo, ¿sí? Tú sabes cómo me siento. Y ya este, un día abrí, le digo la Biblia y me dice, en su palabra, yo oí, esas palabras me llegaron al corazón porque es palabra de Dios y me decía, en Oseas me decía, este, apartaré de ti ese mal con el que te amanece y apartaré de ti a todos tus opresores. Entonces yo sentí ahí esa palabra del Señor que me decía, me volvía a decir que, pues, sí, ¿verdad?, ahorita lo entiendo, Él permitió que, pues, pasara yo todo eso por purificación, por todo eso, pero que Él me iba a quitar todo eso. Y ahora sí regreso ahí al momento donde le digo que estaba en el Sagrado Corazón de Jesús y ya, este, estaba en la imagen y, pues, yo lloyé y igual me sentía mal, igual mareada y con dolor de cabeza, que el corazón se me iba a salir, como que me iba a dar un infarto. Y, pues, yo le dije, este, ay, Señor, le dije, yo no sé qué quieres de mí, ya he hecho muchas cosas. Yo le decía, ya te he ofrecido ayuno, a pan y agua, de esos que de 40 días, ya te he hecho, ya he ido a retiro, ya he hecho novena, ya he hecho... Y yo le dije así, yo no te entiendo, pero yo a la vez como molesta, le dije, yo no sé qué más quieres de mí. Y le dije, no te entiendo. Y me di la vuelta y me fui y me senté ahí con mi esposo, mi niña. Y como una de mis niñas ya estaba cantando en el coro. Entonces, este, yo llegué y me senté ahí con mi esposo y ya, este, pues, me sentía muy mal. Y otra niña que tengo más chiquita me comenzó a decir, mami, yo también quiero cantar en el coro, llévame. Pero yo le dije, no, yo no te puedo llevar, dile a tu papá que te lleve, porque él, este, yo me siento mal, dile a tu papá que él te lleve. Y la niña me siguió insistiendo, no, mami, llévame tú. Pero yo le decía, no. Y me estuvo dice y dice, y al fin, pues, me levanté y le digo, vamos, pues, a llevarte, pero si, como yo me siento mal, si me siento más, más, yo me voy a regresar aquí con tu papá. Y ella me dijo, sí, llévame. Y pues, ya la llevé, entonces, este, estaba ahí el coordinador. Y ya, este, al ya mirarnos, pues, nos dijo, ¿verdad? Bienvenida, para cantarle a papá Dios. Y yo le respondí hasta molesta. Yo no, yo le dije así, yo no vengo a cantar, solo la niña le va a cantar. Y ya él se quedó, pues, así, ¿verdad? Y dijo, oh, está bien. Entonces ya la niña, mi niña, pues, se fue con la otra, con su hermanita, y con las demás que estaban. Y pues yo me senté acá, en una orilla, en una esquinita. Me senté, porque le digo, yo no podía ni estar parada. Entonces ya comenzó la misa, y, este, pues, comenzaron las alabanzas, todo. Y pues ya, este, al paso de que iba a la misa, a las alabanzas, yo empecé a sentirme mejor. Me comencé, este, así, a estar sintiendo mejor y mejor. Y, pues, no sé, de repente yo empecé a sentir una sensación, así como, como si me estuvieran quitando, como yo lo puedo decir así, una escama desde mi cabeza hasta los pies. O, digamos, si me estaba quitando el Señor, como dice, en verdad, esa vestidura vieja y poniendo una nueva. No sé cómo explicarlo. Entonces, este, empecé a sentir todo eso, así que se me quitaba, pero, pues, yo me, me, ya me comencé a sentir bien, a sentir bien. Ya cantaba las alabanzas yo también con alegría. Me fui arrimando a poquito ahí con ellas. Y, este, y, pues, desde ese día le digo, mire, para la gloria de Dios, y gracias a Nuestra Madre Santísima por interceder, ¿verdad?, por el Santo Rosario. Yo me comencé a sentir mejor y me he sentido mejor. Yo ahorita puedo decirlo que esa, la ansiedad se me quitó, el Señor se la llevó. Y ahorita digo que cuando me estaban quitando, yo decía, ese ropaje viejo o ese, esas escamas, era todo eso que él se estaba llevando, que estaba limpiando y purificando. Se me quitó esa ansiedad, la depresión, los dolores esos de cabeza. Hasta le tengo que dar gloria y decir, dar testimonio, el Señor me sanó también mi tiroides. El Señor sanó mi tiroides también. Oye, después de que yo tenía cinco años tomando medicamentos para la tiroides, ahorita, gracias a Dios y gloria a Dios, ya no tomo medicamento para eso. Y Él siempre se vale de las personas. Este, alguien me dijo, oh, mira, comienza a tomar esto, los jugos verdes, tómalos. Y comencé a tomarlos. Y mire que Dios sabe, ¿verdad? Este, Él se vale de todas las personas. Y gracias a Dios, que desde también, pues, comencé a tomar todo eso, me empezó a ayudar, porque luego ya no tomo medicamentos. Para nada ahorita, nada más mi vitamina regular que tomo, pero ya no medicamentos ni para tiroides, ni para dolores de cabeza, ni para mareos, para nada de eso. Y yo le doy, como le digo, la gloria a Dios y siempre agradeciéndole a Nuestra Madre Santísima por su intercesión. Y, pues, decirle, es verdad, a todas las personas que recen el Santo Rosario, porque si a mí me ha ayudado y me ha cambiado, me ha intercedido a ella siempre, ha intercedido siempre por nosotros, este, también, también a las demás personas que no lo recen, lo puede, puede, ella puede ayudarlos a llevarlos a los pies de Nuestro Señor Jesús, así como lo hizo conmigo. Y ahorita, pues, mire, este, seguimos, pues, seguimos, ¿verdad?, este, de la mano del Señor. Ahora sí que, como le digo, pues, sí, sigue siendo uno pecador, pero lo importante es que si te caes, te vuelves a levantar. Este, te vuelves a levantar de la mano del Señor y, pues, que Él, que Él nos siga, nos siga llevando, este, de su mano, que nunca nos soltemos nosotros de su mano de Él, porque Él siempre ha estado ahí, siempre ha tenido misericordia, y, pues, yo le agradezco tanto ahorita porque le digo, gracias, Señor, y gracias, mamita María, porque si en ese momento que tuvimos ese accidente con mi esposo, cuando estábamos sin casar, y estábamos en unión libre, yo le digo, ay, Señor, te agradezco tanto porque si nos hubiera tocado morir, yo no sé dónde estuvieran. Entonces, le doy gracias por esa gracia que nos dio, ¿verdad?, de casarnos bien, de estar bien con Él. Y, como le digo, pues, seguimos, ¿verdad?, en la lucha. Seguimos en la lucha, seguimos con nuestras pruebas, pero, este, de la mano de Dios, todo es posible y, pues, Él nos sigue llevando, nos sigue ayudando, y, pues, ahorita, este, para la gloria de Dios, le digo, ya nada más no son mis dos niñas las que cantan en el coro. También ya estoy yo también cantándola ahí al Señor. Le digo, Señor, pues, yo te vengo puesta a cantar también a ti. ¿Aquí me quieres tener? Ok, le digo, pues, aquí voy a estar. Y ahorita estamos ahí, este, en el ministerio del coro también, como dice en su palabra, ¿verdad?, este, mi familia y yo le serviremos. Y, pues, así, así vamos a estar, este, en las manos de nuestro Señor y siempre con la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y, pues, le damos la gloria, la gloria al Señor. Y, pues, para darle el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!